Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna rompe racha de 5 partidos sin ganar ante Club Puebla. Santos Laguna regresó a la senda del triunfo este domingo al vencer a la Franja del Puebla en la cancha del Estadio TSM Corona, en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El cuadro de caza fue contundente en la primera parte, pero los comoteros apretaron en los últimos 15 minutos del encuentro para complicar a los dirigidos por Eduardo Fentanes. Tal parece que los laguneros no aprendieron de los errores que cometieron en el enfrentamiento ante Toluca, que les metió 5 y evidenció los problemas que tiene con una defensa endeble que comete errores al por mayor. Los guerreros abrieron el marcador al minuto 32 por conducto de Harold Preciado, los de caza se acompañaron bien para apoyar a sus delanteros. Antes de irse al descanso, en tiempo de compensación de la primera parte, Juan Brunetta hizo el 2 a 0. Santos aprovechó el momento anímico y Brunetta al 52 le dio forma a su doblete para poner el 3 a 0 en el marcador, mostrando el dominio que ejerció el cuadro lagunero sobre los visitantes. Puebla vino de atrás, se sobrepuso a la adversidad y aprovechó que el conjunto de caza perdonó dos opciones más que les dieron vida a los visitantes. Omar Fernández al 76 minutos anotó el 3 a 1 para el Puebla y con el corazón por delante se reagruparon para pasar a dominar la recta final del encuentro. Se marcó penal para la franja al 89 y Guillermo Martínez acortó distancias para anotar el 3 a 2. Por otro lado, Jordan Carrillo se encuentra de visita en el Santos Laguna. Jordan Carrillo, canterano del Santos Laguna y actualmente jugador del Sporting de Gijón, se encuentra en la comarca lagunera. El futbolista viajó a México con permiso del equipo español, por lo que no pudo ver actividad en el cotejo ante Tenerife. De acuerdo a la voz de Asturias, el nacido en Culiacán, Sinaloa, habría viajado a México para realizar algunos trámites burocráticos, todo esto con el aval del equipo Sportingista. Aitor García, con un proceso vírico, y Jordan, con permiso del club, no estuvieron. Mientras que Nacho Martín, Nacho Méndez y Axel Bamba continuaron con su trabajo de recuperación, dice un fragmento del comunicado del club. De momento, en Santos Laguna no se ha dado información oficial respecto a la visita de Jordan Carrillo. Sin embargo, en redes sociales circulan algunas fotografías en donde aparece el canterano del equipo guerrero. La primera temporada de Jordan Carrillo en el fútbol de Europa ha estado llena de altibajos, pues a pesar de que el juvenil ha dado destellos de su enorme talento para jugar con la pelota, el habilidoso atacante no ha conseguido ser uno de los titulares habituales del equipo, sumando apenas 16 partidos entre Segunda División de España y la Copa del Rey. Por último, Esteban Arce llama ratón a Javier Correa y lo acusa de abrirse ante DT del Puebla. La polémica entorma al pleito entre Javier Correa, delantero de Santos Laguna y Eduardo Arce, técnico del Puebla, no ha terminado y es que ahora Esteban Arce, reconocido locutor de radio y tío del estratega del conjunto camotero, llamó ratón al jugador argentino. A través de Twitter, Arce dedicó un par de tweets al jugador de Santos Laguna, en donde acusó de Javier de tener miedo de pelearse con el estratega de la franja. Te la cantó derecho y te abriste correa, escribió el comunicador, quien posteriormente llamó ratón al exjugador de Colón de Santa Fe. Muy bravo, ni en su estadio se aventó. Clásico ratón, agregó Esteban. Si bien Esteban acusó a Correa de no aceptar pelear con el técnico, usuarios de redes sociales han respondido los tweets, considerando que quien no respondió y se mostró temeroso fue Eduardo Arce. Durante el partido entre Santos y Puebla, un conflicto dio inicio cuando Javier Correa salía de cambio, pues el técnico Eduardo Arce reclamó al argentino por no salir rápido del terreno de juego. Finalmente, el problema no llegó a mayores y jugador y cuerpo técnico siguiendo su respectivo rumbo. No obstante, la polémica ha seguido en redes sociales.